Y a mí me encantaría toda la vida, he dicho, ¿qué le pasa por favor a la televisión o a lo online o a lo que sea? Que no hay un programa Mariela y Marían. ¿Tú te imaginas? No lo han pensado nunca, ni la propia Rocío. No, a nadie se le ha ocurrido. Mariela y Marían yo te lo propongo a todos los canales, a todos los productores, hasta a ti te lo propongo ahorita. Hasta la misma Mariela. Un Mariela y Marían, ¿tú crees que no lo vería Perro, Gato, Chivo, Raimundo y todo el mundo? De lo que sea, como el simplemente Mariela que hacía ella. Pero Marían, cuando se mezclan este tipo de... Ajá, de egos y de talentos similares, lo que pensamos es que supuestamente puede funcionar tú, pero a la hora de la hora, ¡boom! Es una bomba de tiempo. No me importa, somos profesionales, tenemos 40 años en esto, eso no va a suceder. Lo que va a pasar es que capaz nadie nos entiende porque vamos a hablar a la vez las dos. Toda la hora o toda el programa. Y se llama el de Chepe. Y el público se llama el de Chepe y el público se va a enloquecer porque no van a entender nada. Un único problema que tuve con Mariela fue una vez, porque Gustavo Navarro hizo un comentario, dijo algo como, ¿se hablaba toda la de farándula? Pues no, esto era noche a noche, cuando estaba Beba Veneno, uno de ellos. Y dijo, Mariela Viteria no tiene la calidad moral para hablar de mí. Y eso me lo imaginó. Hay sensibilidades y susceptibilidades. Capaz alguien dice, Mariela no tiene calidad moral para hablar de mí. Y yo digo, ¿qué me importa? Tiene menos. O ella tiene menos. Pero a ella eso le ardió, le dolió, me llamó, se indignó, se enfrentó con Gustavo. ¿Y cómo te justificaste? No me justifica porque no fui yo, empecemos por ahí. ¿No fuiste a intervenir entonces para qué? Yo tenía un parámetro y le viene uno y dice algo del otro, ¿yo qué tengo que ver? Entonces ese fue el único roce que tuvimos en algún momento. Y una vez que me dijeron que cuando yo estaba recién separada o embarazada, Alejandrito, una cosa así, había visto a Mariela con Kenny en algún lado. Yo no digo que haya pasado nada, una embarazada, sus hormonas son, tú sabes. Entonces ahí pagaron las consecuencias, me acuerdo de Erika Vélez y Mariela, de dos comentarios que me hicieron, que no puedo asegurarte que haya sido verdad, que haya pasado algo, pero la mujer embarazada es susceptible. ¿Me explico? Y fue por lo único que en algún momento me molesté. De ahí, yo soy de ULE. Haz conmigo lo que te dé la gana porque tengo, mira, Francisco Pinergote y yo no nos vamos a tragar nunca. ¿Y por qué fue el pito con él? ¿Qué te dolió tanto? Porque Francisco pretendía que sus, ¿cómo se llamaban estos? Los buenos muchachos. Los buenos muchachos, yo de todo para buenos muchachos. Yo hablé de todos buenos muchachos, pero que buenos muchachos, la china suerte, todo el mundo a mí no me da entrevistas. Que yo no les toque, que no se hable de ellos. O sea, él pretendía darme órdenes a mí como mi jefe cuando no trabajaba conmigo. Entonces, un día contrató, porque ya teníamos ese roce, incluso a veces hacíamos las pases, a veces no éramos como bipolares, más él que yo. Yo era normal, él era bipolar. Teníamos un muñequito que era para Gastón Carrera que se llamaba El Bebé Llorón, porque Gastón Carrera se quejaba de todo. El Bebé Llorón, El Bebé Llorón. ¿Y pensó que era para él? Yo no, él sabía que era para Gastón y también tenía pito con El Bebé Llorón. Francisco pensó que era. No, Francisco sabía que era para Gastón Carrera y también tenía problemas con ese ejecutivo de televisión. Nos lo pidió un día prestado. Era el muñeco de una de las chicas del carnal que lo tenía, que era una bebé, que dormía con él en la cuna y no lo quema en vivo. Tú puedes creer que arbitraría era. Luego lo contrata Kenny para, claro, no fue él, hacer que Alejandro y yo nos estábamos matando, me haga pedazos todos los días en el programa de él, pero él se lavaba las manos. Entonces un día me volví loca y con Janine también tuve un pito, pues se la arrastré como al faro, no le dije ni el apellido, con mucha educación. Le dije ya, pues algo hicimos, le digo, vámonos tú y yo a un laboratorio en este momento, hagámonos una prueba, un examen de sangre. Pues yo encantada de la vida pongo el brazo, que me hagan. ¿Y tú? ¿Tú lo vas a poner? A ti te va a salir igual que a mí, porque a mí me va a salir bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Si sabes que para hablar hay que estar limpio, no hay que tener rabo de paja, el que tiene techo de vidrio no lanza piedras. Esa era una farándula, nela. ¿Y desde allí nunca más con él? No, de ahí el man yo creo que aprendió a tener un poquito de miedo. ¿Y cuando se han topado? Y yo nunca le tupe miedo. No, no nos queremos, no nos simpatizamos, no nos gustamos y nunca va a suceder. ¿Con él nunca un programa? Nunca, después, mira, ahora ya soy, yo es que yo trabajaría hasta con mi peor enemigo, porque por la plata baila el mono. ¿Cuál es tu peor enemigo? ¿Pinar Gote? Pinar Gote, no es enemigo porque no tiene el intelecto. Ya, diga, es enemigo en sentido figurado ya, pero como que... Sí, con quien más me ha peleado en televisión. Pero se prenden, me caes como una patada en el poto. Se prenden las luces. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, amigos, como están aquí con Francisco. Bienvenido, que es de tu vida. Sí, claro, por supuesto, se apagan las luces, ándatela miércoles. Y tú ándate a la casa de Natal. Adiós, chao, y nos vemos.